Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bandal. Hoy toca el análisis de Far Cry 6, el nuevo juego de Ubisoft que ya está a la venta y al que ha estado jugando Carlos Leiva durante los últimos días un buen puñado de horas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas a todos, ¿qué tal? Pues nada, yo soy Jorge Cano, yo voy a estar aquí contigo un poquito preguntándote cosas porque además en los últimos años se ha analizado casi todos los Far Cry en Bandal, así que me puedo considerar un experto en esta saga y tengo mucha curiosidad por ver qué te ha parecido el juego y antes de entrar en detalle a desarrollar así los puntos más importantes, dime así de manera rápida qué te ha parecido Far Cry 6. Pues me ha parecido otro Far Cry, justo, pero vamos, creo que es como la mejor definición que se puede dar del juego porque sigue siendo lo mismo que hemos estado jugando hasta ahora, tanto para lo bueno como para lo malo, por lo cual, por lo tal, tiene muchas cosas positivas pero también sigue arrastrando esos errores del pasado que parece que no terminan de arreglar, pero vamos, en general sigue siendo yo creo que una experiencia muy recomendable y si os gustaron los anteriores yo creo que vamos, que este lo vais a disfrutar. Sí, desde que se hemos traído los primeros gameplays, todo el mundo dijo esto es más de lo mismo y es un poco lo que lleva pasando desde Far Cry 3 fue un salto de calidad enorme en la saga y sorprende a todos, pero a Far Cry 4 se le acusó de ser muy continuista respecto al 3, a Far Cry 5 otra vez de que es muy continuista y ya este es el continuista sobre continuista, ya se lleva repitiendo la fórmula desde el 3 y claro, todo el mundo está diciendo que es excesivamente continuista, que si la fórmula está agotadísima, pero lo cierto es que cada Far Cry que sale vende un montón de copias y a la gente le gusta mucho. Tú Carlos, que has jugado creo que todos desde el 3, ¿qué sensación has tenido al respecto? ¿Crees que la fórmula está agotada o sigue divirtiendo o crees que este es el último ya con esta fórmula y se lo tiene que replantear y el siguiente tiene que ser algo completamente distinto o al menos una gran revolución dentro de la saga? Pues justamente yo creo que con este ya está la cuerda como muy tensada, yo creo que es como, mira, ya habéis hecho 3, 4, 5 o 6, habéis hecho 4 juegos, si no contamos además otros como Primal o Blood Dragon o el New Dawn, que son un montón de Far Cry en los últimos años, y yo creo que sí, que ya ha llegado a ese punto en el que, oye, mira, a mí ya me habéis dejado más que satisfecho, ya le he echado un montonazo de horas a esta fórmula, me sigue divirtiendo, me lo sigo pasando bien, pero intenta innovarme en el próximo juego, o sea, arriesga más, sorpréndeme, porque es que ahora precisamente lo que le cuesta mucho es sorprenderte, porque le he dedicado tantas horas a la saga que ahora mismo es como, pues no sabría yo si un Far Cry 7, que fuese exactamente lo mismo, ya no me fuese a quemar más de lo que debería. Al final pasa un poco como con los Assassin's Creed, que el encanto de cada nueva entrega, o en eso con Feo y Sob, es en el hecho de que cambia completamente la ambientación, y parece aparentemente algo nuevo, aunque en el fondo sea más de lo mismo, en este caso la ambientación, pues es una especie de recreación de Cuba, que ha causado cierta polémica, ¿no? Un poco, porque al fin y al cabo, este, Tirao y Sob diciendo siempre que sus juegos no son políticos, pero no hay nada más político que desarrollar un juego de Far Cry, con esa ambientación, ¿no? Un poco que te pone a ti casi de protagonista de la revolución cubana, luchando contra el fascismo y este tipo de cosas. ¿Qué tal está la ambientación en cuanto a visualmente, en cuanto a lo que da de juego para misiones, para situaciones? Y luego ya por último, ¿qué tal la historia? Porque la historia, imagino que como casi todos los juegos de Ubisoft, parte de una premisa muy interesante que al final se acaba desaprovechando. Pues a ver, la ambientación, a mí, no las tenía todas conmigo cuando anunciaron el juego y al final me ha conquistado. Yo diría que es de, al final todo esto va por gustos personales de cada uno, que te puede llamar más una ambientación u otra de todas las que ha tenido, que además Far Cry aquí siempre ha sido bastante diferente, pero a mí me ha conquistado. O sea, yo creo que el mapa del juego es probablemente uno de los mejores de toda la saga, si no el mejor. Aprovecha súper bien la orografía del terreno para crear situaciones muy interesantes, misiones muy chulas en las que aprovechan cada palmo del mapa para crear contenido de calidad y luego que es una auténtica pasada a nivel visual, la dirección de arte que tiene, cómo te sumerge en todo ese ambiente, con sus selvas tropicales, las islas caribeñas estas, no sé. Es una auténtica pasada. Y sobre la historia, le pasa lo que dices. Ubisoft plantea aquí unos temas muy interesantes, además toca, los que toca son además delicados y que pueden dar mucho juego, pueden tener su polémica detrás incluso, pero no termina nunca de profundizar en ellos. Es como que mira, te planteo esto, te suelto una frase así más o menos chula para que te quedes pensando sobre esto que te acabo aquí de poner, pero yo ya no me mojo más, yo aquí te lo dejo caer y no vamos a profundizar mucho y vete a pegar tiros que al final esto es un videojuego y va de eso, de que te lo pases bien por ahí disfrutando. Y se echa en falta un poquito más aquí de contundencia y valentía, creo yo, a la hora de haber profundizado todo un poquito más en ello. Eso sí, el villano principal de esta ocasión, que como sabéis lo interpreta Giancarlo Espósito, un actor que muchos conoceréis por Breaking Bad o por The Mandalorian, es increíble, o sea, la actuación que hace, la presencia que le da el actor, porque no solamente de voz, es también el físico, la presencia que le da, vamos, realmente estás viendo hay un villano carismático, que intimida, que tiene unos razonamientos y una forma de pensar súper retorcida y que, vamos, que da miedo, o sea, a diferencia de otros villanos de Far Cry que los veías desde el primer momento que estaban grillados de la cabeza, este da miedo porque es como, está loco, pero es un tipo de loco muy real, que hemos, o sea, que la historia de la humanidad se ha repetido varias veces y que la forma de pensar que tiene y la forma de arrastrar a las masas con él, uff, que da miedo, o sea, y creo que en ese sentido con, vamos, lo han clavado con este nuevo villano. A mí lo que me resulta curioso, Carlos, es el tono de la saga, porque al principio se tomaba muy en serio, se había jugado, por ejemplo, Far Cry 2, era un juego bastante serio en su tono, el 3 era un tono serio, pero tenía su momento de cachondeo y con las drogas y demás, y poco a poco la saga se ha ido volviendo cada vez más loca en cuanto a las armas, a los compañeros, pero a la vez ha ido tocando temas más reales y entornos más de eso, del mundo real, ¿cómo maneja el tono de este juego? Porque ves trailers y que si un caimán que va contigo de acompañante, que si ve un perro inválido, es como que, por un lado, y las armas, por un lado parece cada vez más loco, pero luego realmente se desarrollan entornos cada vez más reales, entre comillas. Pues es un poco raro, porque como te digo, la historia en esta ocasión es mucho más oscura, mucho más dramática, muy cruel, o sea, tiene secuencias realmente durísimas, pero al mismo tiempo todo esto es como que hay momentos en los que el juego dice que somos un Far Cry, tenemos también aquí que poner un poquito de locura, y eso lo ves, por ejemplo, en los personajes con los que te vas encontrando, que son súper extravagantes y están todos como muy locos o hacen cosas muy raras, y que generalmente suelen ser los líderes de las diferentes facciones que tienes que ir intentando reclutar para que se unan a tu causa. Y lo ves sobre todo, ya te digo, en esas cosas, en los personajes, los personajes con los que te vas encontrando, y en la forma de actuar, y luego, pues evidentemente, en las armas tan locas que te llegan a dar, que puedes llegar a lanzar, vamos, tienes un lanzadiscos mientras va sonando la macarena de fondo, y los compañeros que ahora son todos animales, los aliados que puedes tener, que si un perrito que lo puedes mandar para que distraiga a los enemigos y tú les puedas atacar por la espalda, el caimán este que además, como no se te puede subir al coche, tú a lo mejor vas en un coche y lo ves corriendo detrás tuya en el coche, tiene esas situaciones extravagantes que es como, que maneja ahí un tono ahí entre la comedia extravagante y el drama puro y duro y bastante real. Y luego ya en lo jugable, que lo que nos divierte a todos la fórmula Far Cry, que yo ya te digo que me he jugado todos y por mucho que se critiquen por continuistas, siempre consiguen divertirme. Bueno, tenemos, aparentemente yo por lo que he visto, no se ven novedades, lo típico de poder resolver las situaciones con acción directa, a lo loco, con sigilo, un rato al menos, y bueno, pues sin nuevas armas, nuevos aliados, pero lo que es el núcleo jugable, este núcleo de tiros y de sigilo, ¿has encontrado algo nuevo o lo que parecía más de lo mismo? Es exactamente lo mismo, lo único que han habido, ahora hay novedades en lo que es la personalización de las armas, en vez de ir un poco como por rangos, creo que eran en New Dawn, ahora son totalmente personalizables. Tienes un sistema con el que tú consigues un arma, tienes tropecientas armas que puedes ir consiguiendo, y consigues un arma, la llevas a un taller, y con los materiales necesarios, y si has subido el nivel suficiente, puedes meterle diferentes tipos de cañones, diferentes tipos de munición para que sean más efectivas contra distintos tipos, contra tipos concretos de enemigos, puedes ponerle una mirilla distinta para que tenga más o menos zoom, le puedes poner diferentes modificadores, entonces al final te vas creando como un arsenal a tu gusto, lo vas personalizando y le vas dando tu propio toque, y es algo que la verdad que me ha gustado mucho, porque al final es como, esta arma no me está convenciendo, espérate, le voy a hacer un cambio aquí a aquí, y de repente esa arma que al principio no te convencía, de repente funciona súper bien, y le sacas mucho partido. Y luego, también en relación a esto, han metido unas nuevas mochilas que se llaman los supremos, que son como unas mochilas que llevan la espalda, y que cada una, dependiendo de la que te equipes, tienes una habilidad activa u otra, y cuando la usas tienes que esperar un ratazo largo hasta que se recargue y la puedas volver a usar. Es un poco como la Susanada Super del Destiny, ¿no? Sí, algo muy parecido a eso, con la diferencia de que en este caso también le puedes meter diferentes, como diferentes armas arrojadizas para poderte llevar granadas, dinamitas y tal, entonces pues te da como otro toque de personalización y añade todavía más locura a los combates, porque por ejemplo yo voy con un jetpack que lanza una lluvia de misiles, y es súper espectacular, estar a lo mejor pegándote con todo, te viene un helicóptero, lanzas la habilidad y de repente ves tropeciendo un misil yendo al helicóptero y derribándolo de golpe y cosas así. Ya digo que son muy poquitas novedades, como ves, son estas dos prácticamente, hay muy, muy, muy pocas más, pero por lo demás es que sigue funcionando, que al final yo creo que es un poco lo que importa, o sea, al final te pones a pegar tiros, te lo pasas genial, te pones en sigilo y te sientes súper bien ahí conquistando bases sin que nadie te pille, y al final pues queda un... vamos, ha quedado otro Far Cry más, pero yo creo que esto sigue funcionando. Lo que sí que a lo mejor es interesante comentar, cómo ha cambiado el sistema de progresión, porque en el anterior Far Cry, si recordáis, para aumentar la munición que podía llevar, era lo de cazar los animales, y luego conseguíamos puntos de habilidad que gastábamos en un árbol, íbamos desbloqueando nuevos movimientos, esto en Far Cry se lo han cambiado por completo, ¿no? Sí, de hecho se han cargado por completo el árbol de habilidades, y ahora la caza sirve para prepararte platos que te dan mejoras durante un ratazo largo, a lo mejor que puedas llevar el doble de munición y cosas así, ya no te vas creando equipo cazando animales como antes. Ahora es que aquí ya te digo. O sea, que esto me suena a que es mucho menos importante la caza, entonces. Sí, bastante menos. En Far Cry lo que interesaba, según empezabas el juego, es liarte a cazar animales para poder mejorar la capacidad de llevar cosas, porque era súper importante. Sí, sí, aquí ha quedado en algo muy secundario. Y luego el sistema de progresión, pues ahora va básicamente por niveles según las cosas que vas haciendo. Vas conquistando bases, vas rompiendo carteles de propaganda, vas haciendo misiones, y todo eso te va dando experiencia, o puntos de revolución o como se llamen, y te van subiendo de rango. Es importante subir de rango porque si te sacan más de dos niveles, creo los enemigos, ya te salen en rojo y aguantan bastante más balas. Del nivel de a lo mejor estar pegando tiros en la cabeza y que te aguanten. De hecho, es bastante curioso esto porque puede resultar un poco raro coger tu fusil francotirador para ponerte desde lejos a conquistar una base cargándote gente y ver que como a lo mejor te sacan más nivel, les pegas un tiro en la cabeza perfecto y no lo matas, lo dejas ahí con un poco de vida que se puede hacer un poco raro, pero curiosamente, si eso mismo lo haces con un arco, el arco siempre mata, el arco sigue siendo letal. Es un poco raro esto como está equilibrado, pero bueno, es así como está ahora. Y esto, como podréis suponer, puede llevar al problema de que sea necesario subir de nivel, ponerte a hacer cosas secundarias para poder avanzar en la trama. Hay momentos en los que he ido muy justo, pero lo que ha sido la historia principal me la he pasado haciendo muy poquitas cosas secundarias, las justas para ir conquistando ciertos sitios y desbloquear puntos de viaje rápido para poderme mover más. Y yo más o menos he podido ir a nivel, ya digo, me he tenido que parar en algún que otro punto muy concreto, hacer alguna misión secundaria, pero no mucho más. Y luego, algo que nos preocupa mucho, a los que solemos jugar en los juegos de Ubisoft, es el tamaño. Por ejemplo, en Assassin's Creed Valhalla yo creo que ya llegó a niveles absurdos el tamaño del mapa. ¿Cómo has visto Far Cry 6 de tamaño y de cantidad de contenido? Pues bastante grande, pero sin pasarse. Es decir, no llega a los niveles absurdos que hemos visto en otros juegos de Ubisoft. Es probablemente el Far Cry más grande, pero tampoco te creas que por mucho. O sea, tiene un tamaño yo creo que está bien medido, a veces te puede intimidar, y sobre todo, creo que aquí lo que hace muy bien es el no agobiarte tanto como puede pasar con otros juegos de Ubisoft que de repente te empieza a llenar el mapa de iconos y eso parece un crucigrama. Sí, habrá muchos iconos, pero los vas descubriendo poco a poco, porque aquí ya no vas conquistando torres para que te muestren todos los puntos de interés del mapa, todas las misiones y tal. Aquí simplemente vas avanzando, vas haciendo cosas, vas salvando a gente a lo mejor que te encuentra por ahí, vas a una base y tienen unos documentos y los lees y te dicen dónde hay más cosas, entonces vas haciendo cosas y vas desbloqueando, o mejor dicho, vas, dejas que en el mapa aparezcan los iconos, consigues que los iconos te vayan apareciendo en el mapa de forma más progresiva y poco a poco, entonces, no agobia tanto de primeros. y de hecho, el número de misiones secundarias, lo que son las historias yaranas que se llaman, las misiones secundarias como tal se han reducido en muchos números para que estén un poquito más elaboradas, entonces tampoco hay tantas, luego hay mucho para hacer, tienes muchas bases para conquistar, muchos puntos de control, intersecciones, emboscadas, tienes un montón de ese tipo de actividades, pero ya te digo, es todo como más progresivo para no intimidarte de primeras. Hablas muy bien de un tipo de misión secundaria, de unas búsquedas del tesoro, ¿no? Sí, la verdad es que molan bastante porque son un poquito como lo, como estaban planteadas las secundarias de Assassin's Creed Valhalla, que tú llegas a un punto y de repente te puedes encontrar con cualquier cosa, a lo mejor una casa en la que parece que hay cosas sobrenaturales, a lo mejor una cueva donde te dicen que hay un tesoro y te tienes que poner a plataformear, te puedes encontrar de todo, nunca sabes exactamente qué es lo que, cuando llegas a ese punto que es lo que te vas a encontrar más allá de la información que te han podido dar sobre lo que hay allí para en el momento de desbloquear ese icono en el mapa y entonces se hacen muy entretenidas porque ya te digo, por ejemplo, de las primeras que me encontré, acabé persiguiendo por toda una ciudad a una comadreja que iba corriendo y yo pegándole tiros en mitad de la ciudad, de repente la gente asustándose, persiguiéndome la guardia porque había llamado la atención y al final pues se dan este tipo de situaciones que hace que le da como mucha variedad y que sean muy divertidas y además se hacen súper rápido. Y luego en lo visual tú has jugado en Xbox Series X y bueno, por lo que he visto imagino, es el típico juego intergeneracional que no aprovecha la potencia de las nuevas consolas, pero lo que sí que me parece muy interesante es que en PlayStation 5 y en Series X y en S también, el juego va a 60 frames que claro, yo he jugado todos los Far Cry en consola entonces siempre los he jugado a 30 frames para mí Far Cry es jugar a 30 y claro, la gente de PC dirá bueno, yo los he jugado toda la vida a 60 pero yo no, en consola no estamos acostumbrados a jugar a Far Cry a 60, tiene que dar gustito jugar a Far Cry a 60 frames imagino. Sí, como cualquier shooter en primera persona es un género que gana muchísimo 60 imágenes por segundo y en este juego se nota y además a nivel gráfico es que sí, será intergeneracional pero ya sabéis cómo se ven últimamente los juegos de Ubisoft el juego se ve de lujo los escenarios están hiper detallados la dirección de arte es buenísima los únicos problemas que le he visto es que los vídeos bajan a 30 FPS que eso no sería un problema si no fuera porque van a tirones tironean muchísimo los vídeos y da una sensación visual un poco rara y otro problemilla que tiene al menos en Xbox Series X que es donde lo he podido jugar no he visto el resto de versiones para poder confirmar o si también tiene este defecto o no tiene mucho tearing tiene este efecto que hace que la pantalla se parta en algunos momentos por no tener sincronización vertical y es algo que ya le pasó a Assassin's Creed Valhalla y que otra vez ha pasado allí y bueno es una pena porque a mí al menos me resulta un poco molesto no sé si a lo mejor en los próximos días a base de parches lo van puliendo este detalle un poquito y luego también es interesante que me comentes lo del tema de las voces que recomiendas jugar evidentemente en versión original porque es la manera en la que tenemos de escuchar a Giancarlo Posit o al actor interpretando sí aquí el doblaje de hecho a España nos ha llegado en español latino y bueno es más el juego te pone directamente las voces en inglés o sea el doblaje te lo tienes que descargar si lo quieres escuchar con voces en español latino que dices tiene sentido porque vamos estamos como en un país ficticio del caribe pero yo recomiendo jugarlo en inglés o sea es que no os hacéis una idea de Giancarlo Esposito o sea el papelón que hace en este juego y es que ya os digo es que simplemente o sea es que el personaje cambia si no lo escucháis con su voz el personaje cambia y pierde pero vamos un montón de toda esa presencia tan imponente de la que os he estado hablando y bueno ya por acabar así unas conclusiones yo como fan entre comillas que me he jugado todo el Far Cry y que siempre tengo que admitir que los he disfrutado ¿me recomiendas este Far Cry 6? yo te diría que sí yo creo que ya digo si os gusta Far Cry este Far Cry es que no veo motivos para que no os guste más allá de que la ambientación a lo mejor nos tire demasiado pero tampoco que la ambientación os llame y tengáis ganas de algo al estilo Far Cry es que no vais a fallar porque sabéis exactamente a lo que vais a ir bueno se comenta que el nuevo Far Cry ya hay rumores de que tendrá un mayor componente online de que será ya una gran revolución en la saga y será algo diferente yo creo que ya no da como mucho más de sí este tipo de Far Cry que viene desde el 3 yo creo que ya habían hecho todo lo que tenían que hacer y seguramente ya en el siguiente sí que veamos algo diferente pues nada Carlos muchas gracias por tu análisis y nada como hemos dicho recomendable si os gustan los Far Cry pero también pues más de lo mismo pues nada nos vemos hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!